A ver, hay una nueva esperanza para nuestro David, que continúa en Tarija. Valeria Otondo nos va a contar a ver los resultados de esos nuevos análisis. ¿Cómo está Valeria? Las noticias que nosotros tenemos que compartir con toda la población boliviana son realmente muy alegres, muy positivas. Nosotros nos encontramos en estos momentos junto al alcalde del municipio de Tarija, el doctor Johnny Torres, porque vamos a cambiar la vida de David desde la alcaldía. ¿Por qué? Alcalde, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Le contamos, por favor, a toda la población la determinación que se ha asumido el día de hoy. Sí, muy buenos días. Un saludo muy cordial. Ustedes saben que nosotros hemos traído una misión de médicos de Estados Unidos. Son 22 médicos que van a hacer más de 100 operaciones en la ciudad de Tarija, en lo que es Cara y Cuello. En el caso de David, desgraciadamente, no se tiene la tecnología para poder realizar una operación ni en Tarija ni en ningún hospital del país. ¿Quién se ha hecho la evaluación? Sí, sí. Hay que hacer muchos tratamientos previos. Entonces, el grupo de médicos que hemos traído con el apoyo de la Fundación Ramallo y la Alcaldía, nos proponen, y gracias a Dios, por el desprendimiento, que ellos lo pueden recibir en Estados Unidos, en Nueva York. Para eso hay que hacer todos los trabajos previos, hay que ver los recursos para los pasajes, porque tendría que ir él y su mamá, la señora... Una acompañante, en este caso la mamá. Su mamá, que es la señora Dionisia. Entonces, ya los hemos mandado a la dirección de migración para que saquen sus pasaportes, porque no hay visa sin pasaporte. Y después vamos a hacer todas las gestiones para apoyar, para ayudar. Nos hemos comprometido en comprar los pasajes para que ellos puedan... ¿El municipio de Cercado se va a hacer cargo de los pasajes de David y la mamá? No el municipio, los trabajadores, digamos. El dinero que es del Estado, nosotros no lo podemos destinar para actividades privadas, pero sí, sí lo nosotros, los trabajadores de la Alcaldía de Tarija. Una linda noticia, sin duda alguna. ¿Cuándo ya aproximadamente estaría partiendo David? Tenemos entendido que llega la embajadora de Estados Unidos a la capital y junto a ella también se va a poder ver esta visa humanitaria. Claro, eso es una definición de la embajada norteamericana. Nosotros vamos a solicitar, vamos a pedir que se pueda otorgar una visa humanitaria, pero ustedes saben eso, no está en nuestras manos. En nuestras manos sí está conseguir el dinero para los pasajes. En nuestras manos sí está ver el dinero para los pasaportes. Lo hacemos, pero en lo que va a la embajada vamos a solicitarle a la señora embajadora por temas de humanidad. Muchísimas gracias, alcalde. Nosotros estamos sumamente felices y sin duda alguna vamos a estar ampliando esta información y nuestros noticieros de Bolivisión de tercera edición a detalle de todo lo que está ocurriendo para cambiar la vida de David. Muchas gracias, querida Valeria. Qué agradecimiento enorme para todas las autoridades en Tarija que se están movilizando justamente para apoyar a David, porque esto hay que hacerlo a la brevedad posible. Él tiene que realmente irse lo más pronto posible para poder ser intervenido ya en Estados Unidos. Aquí no hay la tecnología, lo ha dicho la autoridad tarijeña. Aquí no hay, en Bolivia no hay esa tecnología. Así es que estamos pendientes de estas noticias en torno a David.